Si, sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mi alada ya estaba llamándome A ver, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el planeta Me voy acercando y voy armando el plan Solo con basalos y así la reposo Ya, ya me está pasando más de la normal Todos mis sentidos van pidiendo más Está aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte de esos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Despacito Quiero resumirte de esos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Si sabes que yo llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu humilada ya estaba llamándome Muestra el camino que yo voy Tú Tú eres el emano y yo soy la mitad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasas a los días y el arabuzo Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta hay que tomarlo sin ningún aburro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de sus despacito Firmo en las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú pero quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me de este pedido Despacito 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 Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de sus espacito Firmo en las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú pero quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me de este pedido Despacito